El estilo directo o el estilo indirecto partiene de la transformación, convierta de un estilo directo hacia un estilo indirecto. Empezamos con las frases afirmativas. Aquí el estilo directo es alguien que habla, aquí Carolina habla. Y ella dice, yo me promeno con mi chino, doy un paseo con mi perro. Se ve que hay esta puntuación para decir que es un diálogo, ella habla. ¿Qué pasa con el estilo indirecto? Pues vamos a quitar eso primero. Y vamos a agregar un verbo, que se llama verbo introductor en francés, que introduce lo que dice. Carolina dice que él, aquí con el vision porque hay vocales, que lo puede ser que si no hay vocales, se promene avec son chien, aunque cambia obviamente el adjetivo possessivo, cambia de su reto, la conjugación que va con el su reto y cambia del adjetivo possessivo. Ahora está las preguntas, preguntas cerradas, sin adjetivo interrogativo. El estilo directo, regresamos con la puntuación, les guillemets. El estilo directo, el verbo introductor, esta vez, va a estar, demanda, como pedir. El demanda si tu es mexicano. El demanda si tu es mexicano. ¿Qué pasa con las preguntas abiertas? Hay el adjetivo interrogativo, aquí donde, où es mon chien, donde está mi perro, con obviamente la puntuación. Indirecto se quita la puntuación, todavía hay el verbo que introducí, aquí demander, y se queda el adjetivo interrogativo. Obviamente se cambia el posesivo, el demanda, où es un chien. Esta es la primera parte, la transformación. Vamos a ver después la segunda parte, la concordancia del tiempo, porque aquí he quedo con el presente, pero si yo digo que Caroline ha dicho, cambia todo después. Veremos este en segunda parte. Merci.